¿Qué vas a hacer en esta ocasión, Flor? A perder el fuego, pero ya mi mami aquí lo tenía armado ya. ¿Pero qué vas a hacer de comer o qué vas a estar haciendo? Ayotes con miel. Ayotes. ¿Este debe ser de hueso, don Juan, o de qué considero que usted qué? De hueso. Sí, es de hueso. Este no. No, yo quiero el de hueso, eh. El de hueso colorado es rico, eh. Sí. ¿El de hueso este? No. ¿El hueso lo vendieron? No, es. Seguramente el de hueso este, sí. Y este es el hornito que mi mamá le mete. Juego, ¿ya lo tiene listo ahí ya? Con todo y leña y bolsa y todo, para meterle juego. Está grande, ¿verdad, Florecita? Sí, siete libras de harina de barra. ¿Siete libras de harina? Sí. ¿Pegajosa? Sí, es mejor. ¿Cómo para la nueva? ¿Cómo para la nueva? Sí. ¿Pero la de nueva, la pegajosa? Sí. ¿Aquí viene este pez? Ajá. Ya amarada lo vas a hacer, Richard. ¿Y usted lo va a partir, don Juan? ¿Ya está listo? Ya. Solamente hay que lavarlo, pienso, ¿no? Ajá. Ahí viene, ¿no? Sí, hay que darle un bañito. ¿Lo llevo? Por la tierra, sí, por favor. Un baño, un baño. Sí, un bañito hay que echarle. Ajá. Bueno, ya aquí, ya Flor, ya prendió, se puede decir que el fuego del primer machetazo. Y nada más tenga cuidado. ¡Ay, Dios! Se trabó. Es lo malo cuando son grandes. Sí. Tráete una pa y las florecitas. Sí, se voy. Ajá, miren cómo está. Y esa semilla es la que usan para el ayahuayste, ¿verdad? Sí. Sí, también se siembra, ¿verdad? Se siembra. Se puede sembrar, ¿verdad, Juan? Sí. Y sacarle la semilla, entonces. Sí, espérame. Ahí es, está echando. Yo para mamá. Bueno, señor. Bien, ya. ¿Tú vas a sembrar? Sí. ¿Ah? Sí, don Juan me consiguió no semilla, pero esas ya están sacas. ¿Eras estarían para este invierno o para el otro, Juan? No, ya digo que bien. ¿Y estas las ponen a secar? Sí, cuando embran. ¿Y la cuchara qué le hicieron? Pásamela para sacarle esa tripa que tiene aquí. ¿No quiere nada de tripa? Un poquito, no, 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 mucho. Y en dulzada es bueno, sí, pues. Y solo una libre, ¿tú vas, le voy a mandar a ella? No, ahorita sí, porque la otra me la va a juntar. Espérame, después le aplatico ese asunto. Voy tratándole de jajar. Bueno. ¿Están? Ya, ¿verdad? Sí. Ya digo, mira cómo quedó. El otro lo dejó así, don Juan, con la tripa. Algo tripo listo. Ajá. ¿Lo vas a raspar bien? A mí me gusta así la tripa, pero... ¿Usted sabe qué? Ya me lo han raspado. No, pero ya dejé y raspeé la mitad que sea. Ajá. Un poquito que le damos mal, ¿eh? Bueno, ahí está, un carapalle. Sí. Para echar esa tripa. Aquí ya se lo faltan los... Bueno, le va a estar en el pantalón ese bolado. El huequito verdío. ¿Para qué es que para la vista es buena esa de la tarta tripa? ¿Para qué es buena? Echar este listo. ¿Para la vista? Ajá. ¿Se lo echan así, así puro? Al limpiando, sí. ¿Ya se lo he echado usted, don Juan? Pero esto no es malo, no lo has hecho, don Juan. No, pero ya lo he hecho usted, don Juan. Sí. Pero esto no es malo, no es malo. ¿Qué? Bañado en la hora del mar con el chocos helados. Sí, helados todo el día. Porque fue de que nunca me había visto un paco, un cascado como yo antes. Ni chocos. Sí, chocos, ¿verdad? Sí, helados todo el día. Sí, helados todo el día. Sí, helados todo el día. Estaba diciendo una persona en los comentarios que le había gustado la frase que usted tenía. ¿Quién sabe cuál frase dijo? ¿Cuál frase dijo? Ya estoy topado. Ya me topé. Y se quedaron pensando, creo, que ya se había topado. Ya se topó, pero de comida. Ay, yo dije, dije. Sí, dijo, ya estoy topado. Ahora sí, pues ya estoy topado, dijo. ¿Los deja pensando usted? Sí. Sí, ya me topéle. Sí, es que mandarle saludos a todos. Ah, sí. Saludos. Así es que... Y ahora cortamos. A cortarlos a diez pedacitos. Aquí me quito yo porque me da miedo. Dos namorados. Tratina, paila. hay que considerar los tamaños de don Juan, los que usted considera está la pailita ya, no es muy grande, no es muy pequeño ese colín tiene filo, de puerta, muy grande, ahí está bien no, 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 espera, espera, le estaba dando al revés, ahí mero ese trunco para que lo tiene mi mamá, para los elotes también, para los elotes, sí está el otro ya yo creo que sí entonces Flor, hay que ir a lavar esto ahorita, para que le salga todo, salió bastante es la chica de lo que le pese, como ya está lavado por los huevos ya las rebanaditas como se ven, no está buena, está buena, no más estoy viendo las rebanaditas que ya cocido le pueden dar un dólar por tres tajadas de estas son tres tajadas de estas por un dólar sí ya cuando está cocido es inhalado ya ajá, es inhalado y hasta las tajadas para mí no son testigos yo pago con unos dos dólares, me conformo no, 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 no a mí me gusta ah, dos dólares ajá, dos dólares sí, dos dólares no y para qué a echale agua voy a tener la olla lista ya lo voy a meter no más necesitas darle un poquito de enjaguada porque ya don Juan lo estuvo lavando pero especialmente porque es que sacan la semillita es porque esto sirve para hacer fresco para hacer iguaste como fue que no lo entendí esto también sirve no solo para sembrar sirve para hacer fresco para hacer iguaste y ese iguaste en que se lo echan en el atol y en que más? en el atol y en las sustancias de garrobo también allí van las sustancias de garrobo también en el pollo o no le echan al pollo? tal vez se puede echar pero más en el garrobo ah las mariscadas también las mariscadas diocuardo esta es una gran sopa sopa bueno aquí tienen lo que es el atao de dulce dulce de panela o conocido también como dulce de panela piloncillo también le dicen piloncillo también le dicen entonces este aquí lo más que le dicen es dulce de que? atao de dulce atao de dulce pero allá en la zona de de la zona central para allá se dicen dulce de panela dulce de panela si no para que no estrenen como es el de antes allí es que solo no le va a hacer la camita lo vas a ir en jaguar así el atado completo verdad? si este es el atado completo son dos de estos? si y la media es media laja? si media laja que esta haciendo ahí don Juan? los palitos y ellos se los pone para que el atado no este directamente en el perol? no para que no se se peguen los galletas igual que el tallo de esa masa de guineo le va a quitar la concha la concha porque esta es la que voy a porque esta es la que voy a porque esta es la que voy a esto ya es mi sabor no 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 Ahí las cabezas van a quedar levantadas. Pon el dulce. El dulce de abajo. Voy, voy agarrándolo y le echando. Ahí está. Ahí está. Voy. Va a poner todo abajo. Un naranja abajo, ¿entendés? Sí, todo abajo. Voy a ponerle acá. ¿Voy? Ahí está. ¡Ay, para ir! Y después, cuando ya lo vaya a tapar, le echan lo atrás ahí. Y ahora entonces la... Viendo para abajo. ¿Todo esto? Sí, sí, todo viendo para abajo. ¿Por qué viene para abajo? Porque cuando empieza a hervir el dulce... Lo tira para arriba. Es bien engañoso este perol. Ya solo falta la otra lajita, don Juan, este... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a picarla, sí. Pájaros, papayos, que no hay. ¿Algunos papayos has dejado picarla? No, no, pedazos de hoja de guineo, no, no hay. Tiene, con germán, pedazos de hoja de guineo. Ah, ya tiene, va. Vamos a ver, puede hacer cuatro, puede hacer cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Miren, esto es toda el agua que se le va a poner ya que no se le pone mucha agua porque el dulce suelta agua y el ayote también. Sí, Flor. Atré la hoja para tapar el ayoteba. Sí. De esta de aquí abajo también, de esta de tu lado. Sí, de esta de aquí abajo. De aquí hacen tamales, pero mamá. Es que estas de las habían comido las gallinas, y herían tardíos y volver a ganar. Yo creo que con tres así, yo creo que con esas dos también. Mancha la leche hasta el lado. Bien. ¿Te manchas? La leche, sí. Bueno, entonces no hago toco, porque yo le iba a ayudar, pero si manchas... Cuando se tiene la hoja del ayote, la hoja del ayote se tapa. Ajá. Pero como en esta caja no tenemos, le vamos a poner esta aquí quizás. Puede ser hasta mejor. Tiene que quedar bien tapado. Y después le ponen una, una por aquí. Va. Ahí está. ella. Yo creo que los ayotes, ya están cocidos. Yo creo que ya está cocido. Es que como el argentino no tiene mucho dinero. Sí, solamente lo de abajo. Aquí lo vas a bajar. Sí, yo creo que ya. Miren. Ya los ayotes ya están cocidos. Lo único que queda es disfrutarlos con la familia. A ver si le gusta. ¿Le gusta este tipo de camisa o son así como las que andas? No, tengo. ¿No tiene de esta? No, ahora lo tengo uno. ¿Crees que le quedará? Sí, mi querida. Bueno, para usted. A solo vela. Le traje. Sí. Miren, le traje un chor para cuando vayamos a cangrejar. Sí, fue el h&m está bueno para ir a la playa. A ver si le queda. Sí, mi querida. ¿Si le queda? Sí. A solo vela. Miren, también le traje una chancleta. Le quería traer unos zapatos, pero nunca me contestó. ¿Vera que le quedará? Sí, sí. Si lo compraste aquí, a veces viene liberado los teléfonos ya. Tal vez. Puedes tratarlo. No, es que una vez mi mami trajo uno de estos y ya venía liberado. Ah, ok. Entonces, ¿esto es para usted? Vale, gracias. Ya, tú ya. Y miren, aquí le puse unos rastrillos, un desodorante. ¿Dónde quedan los champucos? Ah, en tu cama. ¿Qué está haciendo? Está triste. Amarrando este dombrero, permítame. Mire, pero quiero decirle algo. Ajá. ¿Y por qué me va a agarrar esto? No, agárreselo. ¿Mhm? Para usted. Pero... Este... Uno le va a agarrar. Venga. A la señora le voy a violar otras cositas. Cuando venga ahí. Este, agarres unos dos minutos para su nieta. Uno le voy a agarrar. Mira, hay de este. Sí. Le añale el pintuleado. Este. Esta bonita. Este también. El que usted quiera. Sí. Es una arañita. Un par de ojos, un par de antenas y tres pares de patas. ¿Verdad? Ah, y el par de alas. Marisita. Sí. Sí. No, no. No, no. Si quieres, llevas la araña o cositas más. No, no, no. No, no. O agárreselo para usted, pues. Yo tengo. Este es el pintuleado. No, pero le voy a la araña. O este. No, entonces no. Aquí hay otra parte. No. Sí, ahí tengo otro. No. No. Así déjatelo. Uno para usted y uno para ni esperanza. Pero ahorita. Mira, esta tenía esperanza, pero... Se lo quería dar a ella y le iba a sacar otras cositas ahí antes. No. Ya. No.